Artigas, primero de julio del 2024. Estos son los títulos que vamos a compartir en la edición central de Info 3. Nueva escuela de tiempo completo recibe a casi 200 estudiantes en Barrio Villa García. Ejecutivo remitió proyecto Rendición de Cuentas al Parlamento. La calle Poo asistió al acto por regulación de servicios eléctricos en Barrio San Miguel. Mevir beneficiará a 70 personas con 17 viviendas en Las Flores, Ribera. Neucom descubriendo el nuevo deporte para adultos en los salones municipales en Bella Unión. Álvaro Delgado y Valentina Dos Santos, victorias en el Partido Nacional. Inspectora Departamental habla sobre vacaciones y comedores escolares en primarias. Victoria de Guilfredo Correa como único candidato de Cabildo Abierto en Artigas. Próximos pasos de Guilfredo Correa, candidato a la Intendencia por Cabildo Abierto. Experiencia de un delegado de mesa en las elecciones internas departamentales. Ceremonia de cambio de autoridades del Comité Trinacional en Montecaseros. Damos inicio a una nueva edición de Info 3, información para vos y para todos. Muy bien, damas y caballeros, muy buenas tardes a todos ustedes. Muchísimas gracias por estar junto a nosotros. Como siempre, el fraterno saludo a cada uno de nuestros televidentes. Y agradecerles, por supuesto, a la gran transmisión que estuvimos ayer con el equipo de Artigas Televisión Canal 3 en las elecciones internas 2024. A esta hora ya estamos en simultáneo por Canal 10 en Bella Unión, por aire y por cable. También en Artigas a través del aire digital HD y en los dos cables, Cablevisión Uruguay y Cablevisión Artigas. También en nuestro Facebook Artigas Televisión y en Antel TV para todo el mundo. De esta manera, agradeciendo la preferencia de ustedes televidentes, vamos ya con el desarrollo de las noticias. Las obras para edificar una nueva escuela en Villa García incluyeron tres módulos en un área de más de 5.800 metros cuadrados y una inversión superior a 2 millones de dólares. La institución que funcionará en modalidad de tiempo completo atenderá a 195 estudiantes de esa zona de Montevideo. El presidente de la calle POU destacó la integración entre padres, docentes y alumnos y su compromiso con la escuela y la educación pública. Buenas tardes para todos. La verdad que no me pasa muy seguido llegar temprano y hoy tuve la oportunidad de compartir con los docentes, con los niños un ratito y quiero estribar en lo que decía la directora de primaria. Yo no sé si les pasa cuando escuchan los himnos en el Mundial o en la Copa América como que nos emocionamos un poquito más. No sé por qué. Será por el fútbol, será por cómo suena. Yo ayer veía filmaciones. Ahora, el himno cantado hoy le gana por paliza a cualquier himno que he escuchado. La alegría de los chiquilines, la fuerza, la convicción, quiero felicitar especialmente porque la verdad que fue esas cosas que uno se le tiene que llevar gradado en la retina como nos deleitaron con el himno. Cuando se inaugura en la escuela, yo me fijo por ejemplo en la luminosidad. Me gusta que el ambiente tenga luz, que tenga luz natural. Las paredes, estaba mirando que la eléctrica está por afuera. O sea, del cielo raso, cosa que ayuda muchísimo. Bueno, las cosas que son propias de la construcción. Pero lo importante de la escuela, como todo en la vida, son las personas. Y uno cuando llega a un lugar enseguida empieza a notar la integración de esa comunidad. Y créanme que estoy seguro que no me equivoco, lo decía la directora, el compromiso de los padres y las madres, el compromiso de la dirección, del personal docente y no docente, la interacción, porque ¿cuándo uno empieza a educar y cuándo termina de educar? En las casas, en la escuela, en las casas y así sucesivamente hasta que somos muy adultos. Entonces, si no hay una interacción entre los padres y entre el personal docente y no docente, es muy difícil. Yo quiero felicitarte, directora, en serio, de corazón, por el compromiso de todos, por lo paciente de los niños. Yo estaba mirando el reloj a esta hora, cuando yo era estudiante, estaba bostezando y deseándome que este viernes poder llegar a casa a descansar y disfrutar el fin de semana. Tuve reclamos, ¿no? Me piden dos semanas de vacaciones de julio. Me piden. Ese fue el reclamo más extendido. Pero me pidieron libros. Me pidieron materiales. Me pidieron materiales. Dos semanas, dos semanas, dos semanas, dos semanas. No sé si los padres están de acuerdo o no, pido disculpas. Bueno, creo que me metí... Creo que me metí en un terreno... Estoy falto de práctica, me parece. Me metí en un terreno que no tendría que haberme metido. Simplemente disfruten la escuela, cuídenla y gracias por permitirme compartir este momento con ustedes. Seguimos compartiendo información. La ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, acompañada por integrantes del equipo económico y de OPP, entregó el viernes 28 en la Secretaría del Senado el proyecto de rendición de cuentas y balance de ejecución presupuestal correspondiente al ejercicio 2023. El documento, compuesto por un único artículo, fue recibido por el secretario del Senado, Gustavo Sánchez. Muy buenas noches para todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta rendición que estamos entregando, que como han dicho, es una rendición particular, porque es la última rendición de cuentas de este equipo económico, integrado por OPP y por el Ministerio de Economía y Finanzas. Y, por lo tanto, la siguiente rendición de cuentas corresponderá a una nueva administración. Hemos entregado un proyecto de ley que, en esta oportunidad, tiene un único artículo que refiere a la ejecución presupuestal del año anterior y que está acompañado de una cantidad de números, de cuadros, que siempre preparamos en esta oportunidad, pero no tiene otros artículos. También estamos presentando lo que llamamos la exposición de motivos, que es un documento en donde se presentan los resultados de lo que ha sido una política económica diferente que ha llevado adelante esta administración en los cuatro años y tres meses que tenemos en esta gestión. Dentro de estos resultados, ustedes sabrán, estos resultados los venimos repitiendo en varias oportunidades que nos presentamos en esta casa, algunos son más nuevos. En primer lugar, de forma muy resumida, pero acá hay un resultado que desde el inicio estamos mostrando, que es un cuidado del dinero de todos los uruguayos de una manera diferente. Un cuidado de los dineros públicos, que son los de los uruguayos, que nos permite sostener las políticas sociales, particularmente a lo largo del tiempo. Más allá del ciclo económico, si la economía le va mejor o le va peor, o si enfrentamos situaciones extraordinarias, los recursos para llevar adelante esas políticas van a estar. En estos cuatro años y tres meses tuvimos situaciones de crisis, situaciones particulares, y ahí en todos esos momentos los recursos estuvieron. Estuvieron para atender los problemas en la pandemia, estuvieron para atender los problemas cuando tuvimos sequía, más recientemente inundaciones, estuvieron cuando los precios aumentaron por la guerra, la guerra internacional en el año 22. Y también hubo recursos para lo que se definieron en este gobierno como áreas prioritarias, áreas que durante la campaña electoral se presentaron como prioritarias y que en este periodo se ha ido implementando y nos hemos focalizado en esos distintos aspectos. Y en este tema del manejo del cuidado del dinero de los uruguayos, creo que es importante recordar que muchas veces, sobre todo al inicio de este periodo, se hablaba de que el gobierno iba a tener que aumentar impuestos. Bueno, no se aumentaron impuestos, se dieron estos recursos en las áreas prioritarias, y se dieron los recursos para enfrentar las situaciones críticas que atravesó el país en estos 4 años, pero no se aumentaron impuestos. En realidad se bajaron impuestos, y hoy podemos decir que hay 80.000 personas pagando menos impuestos de lo que era hace un año, y que tenemos unas 500.000 personas, entre trabajadores y jubilados, que pagan menos impuestos, y también a esto hay que sumar las empresas más pequeñas que están pagando menos impuestos. Un segundo resultado, muy rápidamente, y este sí es nuevo, porque no lo comentábamos en otras oportunidades, es la baja de la inflación. Esto es directamente que el dinero que tenemos en el bolsillo rinde más, el dinero de los uruguayos rinde más. Por eso nos parece que es importante, tenemos la inflación hoy más baja de los últimos 19 años, es la primera vez que en el Uruguay, con un régimen de metas de inflación, la inflación está dentro del rango que se fija el Banco Central durante un año, y eso es sumamente importante, hoy tenemos una inflación de 4,1%. Y finalmente, en esta exposición de motivos donde mostramos los resultados de esta política económica, quizás lo más importante, y en lo que hemos venido haciendo énfasis desde la política económica, es las consecuencias, el impacto a nivel del mercado laboral. En este periodo, ha aumentado la cantidad de personas trabajando. Si comparamos en promedio el 23 con el 2019, hoy hay 76.100 personas más trabajando. Es decir, se recuperaron los puestos de trabajo que se perdieron durante la pandemia, pero también los 50.000 puestos de trabajo que se habían perdido en la administración anterior. Así que creemos que esto es sumamente importante, porque para la persona, el empleo es lo que le va a permitir desarrollarse, y en definitiva, lo que le va a permitir tener más libertad. En los próximos días, hablábamos ahora con el secretario, nos van a estar convocando para iniciar en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, donde vamos a profundizar en estos aspectos. Muy bien, seguimos con más información aquí en Canal 3 Artigas Televisión, en Info 3 a esta hora. Este sábado, este 28 de junio, la AUTE inauguró obras de regularización de los servicios eléctricos de unas 400 familias del barrio San Miguel, ubicado en la capital del país. El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, presente en la jornada, resaltó la importancia del plan inclusión social que gestionan dichos ENTE y el Ministerio de Desarrollo Social, Mides, porque aporta una prestación segura y de calidad para muchos ciudadanos. Muy buenos días para todos. Recién venía para acá y llamé a una amiga que conocí hace muchos años, que vive en el cerro. Y me acordé que ella vivía con su familia en un complejo de vivienda, recién le preguntaba al alcalde, pasaje 51, entre Haití, Puerto Rico, Vizcaya. Y tenía el problema, que recién decía la presidenta UTE, de que conectaban la televisión y les saltaba el microondas, que conectaba, no podían tener una electricidad, una energía como merecían. y me acuerdo que fuimos a la UTE, a la presidencia UTE, estoy hablando del 2008 más o menos, con 800 firmas que habían juntado a los vecinos para poner la luz, para tener luz de calidad y para pagar la luz. Porque, o sea, íbamos con una carta de gente que decía, yo quiero ir y quiero pagar, quiero ser usuario de la empresa de la UTE. Venía para acá y la llamé a Rosita, le digo, me acuerdo de ese día, justo aprovechó para hacerme una invitación, y me contó cómo había sido el proceso. Y el proceso no estuvo ajeno a alguna dificultad. Finalmente, con este plan de UTE, con el Mides, hoy el barrio tiene esa energía que merecía. Y están pagando. Y están pagando y están usando energía de calidad. Recién me encontré con un vecino, José, ¿no? Con José. Hoy estoy haciendo de cartero. Y me dio una carta que está fechada el 18 de junio del 2021, en la Plaza Independencia, que estaban con unos vecinos. Y con algunos pedidos que obviamente falta. Está claro que falta. Y por eso también me la llevo. Y por supuesto que a veces en algunos lugares lo que abunda son las carencias. Y que uno tiene que tratar de ser justo y prestarle más atención. Y estar en el barrio acá, no es solo venir a inaugurar esta instalación. Es venir a recibir crítica, es venir a recibir pedidos, es venir a decirle a la gente que quiere seguir creciendo. Y ahora voy a hacer algo que no hice en mi vida, me parece, por lo menos de presidente. Que recién una chica me dio una carta de su madre. Que debe estar por ahí. Si está la hija de Carolina, que... Vení. No, vení. Vení, marchaste. Vení. Perdóname. ¿Me mandaste a hacer una cosa? ¿Qué pasa? Bueno, la tengo que leer, ¿no? Carolina dijo que la tiene que leer. Sí. Está. La leí por arriba, o sea, no sé qué dice. Vamos a una cosa, yo leo la mitad, ¿vos lees la otra mitad? Por favor, lee la voz. Loco. Bueno, Montevideo, 28 de junio del 2024. Señor presidente Luis Lacalle Pou, soy una vecina muy agradecida que se haya tomado el tiempo, se haya tomado la decisión de concurrir al asentamiento San Miguel. No es un lugar cualquiera, sino lo que comenzó al inicio de su mandato. Esto que hoy es un barrio humilde, en crecimiento, comenzó en un lugar abandonado, lleno de basura, con chircas y pastos más altos que nuestros niños. Si ir alrededor, verá gente humilde, con pocos o a veces nulos recursos que tratan cada día de ser y estar mejor. Aquí conviven diferentes nacionalidades, personas con diferentes costumbres, pero con los mismos sueños. Es larga la carta de Carolina. Tener un lugar para que la familia crezca lo más decorosamente posible. Aquí hemos compartido nuestras herramientas, un plato de comida, juegos con lo más pequeño y siempre tratamos de ayudarnos. Lo que en enero de 2020 comenzó con carpas, en medio de pasto y barro, luego se transformó en cabañas de madera y hoy de a poco en construcciones de material, cada uno hornero de su propia casa. No queremos, como dice mucho, vivir ni obtener nada de arriba. Solo queremos mejorar de a poco el sitio en el que vivimos y esperamos que la luce al puntapié, que no nos olvide apenas suba su coche. Ojalá recuerde el mirar el barrio, que no tenemos calles, que adultos y niños salimos entre el barro, aunque hemos tratado de arreglar las calles con lo que podemos. A estudiar y trabajar, que necesitamos el agua, algo tan esencial, y que hemos hecho toda la diligencia para solicitarla. Los niños también tienen necesidad de un lugar de esparcimiento, necesitan no ser marginados. Aquí nada queda cerca, ni una plaza, ni un teatro, un museo, y eso excluye, no incluye. Pregunte cuántos niños tienen oportunidades ahí más allá del cerro. Ojalá, y esta visita no quede solo en la inauguración de unos proyectos, porque cuando un mandatario no tiene miedo de estar entre su pueblo, eso lo hace grande y lo acerca más a su gente. Para que si no se malentienda, todos somos pueblos, los que votamos y los que no. Atentamente, Carolina Gibbs, lamento no poder acompañarlos, pero he de trabajar en este horario. Mis humildes saludos y agradecimiento. Agradecer a Carolina de mi parte. Hoy estamos en un hecho importante. Solo el tiempo dirá si venir acá fue para terminar con algo o para empezar con más. Y eso se trata. Los vecinos y los que estamos obligados que somos nosotros los gobernantes. Muchas gracias. Seguimos con otras noticias a continuación. Mevir beneficiará a 70 personas con 17 viviendas en Las Flores, Rivera. Neocom descubriendo el nuevo deporte para adultos en los salones municipales en Bella Unión. Pausa, volvemos enseguida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!